saludo gente bienvenidos nuevamente al canal de freire de tati 87 me encuentro en tennessee fase 7 seguimos trabajando aquí loco por terminarla y vamos saliendo en el chevrolet kodiak porque vamos en el kodiak tenemos que buscar una madera para entregarla y a ver si hacemos un contratito un encargo perdón que es arreglar un puente vamos allá vamos ver si lo hacemos acabamos de salir del taller paco y yo y vamos a irnos por este caminito y arreglamos ahí lo de la cosa esta del derrumbe y tenemos que ir a buscar madera allá en donde se está haciendo y se prepara y que se yo y vamos a ver si llegamos aquí al depósito de suministro para buscar los materiales que necesitamos que es madera mediana que yo tengo un remolque aparte es que hay tienda de remolque con uno de mediano y traer otras maderas medianas para aquí para el puente viejo a ver si lo hacemos yo sé que muchos dirán lo contrario pero yo tengo que decir que uno de los camiones en los que más yo confío en este animalito el kodiak el kodiak para hacer un vehículo es 4x4 6x6 es un vehículo que llega a donde sea que uno lo lleve claro hay que tenerle su maña pero el vehículo lleva llega perdón entonces muchos me preguntan yo lo he dicho en muchos vídeos pero lo repito me preguntan que cuál para mí es el mejor camión del juego y yo podría decir que es este o es el otro o es el de no ser el asofo el que sea pero para mí el mejor camión del juego lo define la jugabilidad que me brinda por ejemplo para mí el mejor camión es este el kodiak y usted irá pero el fren el kodiak eso que pasa trabajo y si y es por la jugabilidad que me brinda si yo quisiera pasar esto por aquí en modo fácil pues me traía que se yo un taiga otro de esos camiones que uno sabe que va a pasar por ahí tirado sin uno tener que cambiar nada sin tener que bloquear diferencial y ese ese es mi razón para decir que el kodiak y yo sé que muchos están en desacuerdo es el mejor camión del juego porque lo define eso la jugabilidad si usted se refiere a cuál es el camión que pasa por aquí más fácil o más cómodo yo te diría que es este te diría que es el asos 5319 o el asos 64 131 que éste se puede conseguir ya en el nivel 2 o uno de estos el dan es otro que es un muy buen camión te diría que es uno de esos para hacerlo el modo el modo fácil pero en cuanto a jugabilidad y experiencia durante uno está jugando pues para mí el mejor es el kodiak así que si usted quiere saber cuál es el mejor camión usted tiene que ser específico de frame cuál es el mejor camión en jugabilidad pues para mí el kodiak cuál es el mejor camión para pasar el juego fácil quitado un aso el 19 no me acuerdo los números pero uno de los asos podrían ser unos buenos ya estamos cerquita todavía no hemos llegado por aquí yo creo que está en la parte más mala ahora allá adelante hay un barrizal y un reguero de cosas pero ya estamos llegando se me olvidaba que aquí adelante hay un cruce de río que el río pelú que decimos nosotros vamos vamos para allá vamos a grabarlo para qué para que todo el mundo vea cómo pasamos el kodiak por ahí si es que pasamos si es que pasamos vamos a ver cómo nos va aquí Paco tengo miedo Paco tengo miedo mira cómo está esa corriente qué mal camión eres qué mal camión te trajiste Paco dónde se enterró estas zonas están complicaditas está chabona está chabona esta zona y nosotras es que vamos sin peso que el camión está a merced del agua es mejor dar la vuelta por lo lejos está bien mal para el Kodia esto es muy complicado pero pasamos no cantemos victoria pero hemos pasado yo creo que si ok vamos al otro lado un aplauso para Paco, buen trabajo ha conseguido el cruce el Paco así que muy bien Paco, muy bien vamos por ahí para arriba ponemos automático yo creo que ahora si ahora si pasamos lo malo ahí adelante hay un poco de barro vemos como nos va y si llegamos le digo a Paco, Paco vete por la derecha que es por aquí le digo Paco vete por la derecha y el coge y se va por la izquierda es que son cosas que después uno las dice y nadie le cree a uno si no es porque yo las grabo usted no me cree o sea yo le digo Paco a la derecha Paco a la derecha no, ahí él va por la izquierda le digo Paco a la otra derecha no pues él siguió por allá salimos gracias al señor que tenemos el cable hemos salido vamos vamos por ahí sigue por la derecha Paco por la derecha estamos viendo combustible y podemos reportar allí está el tatra también que cualquier cosa lo utilizamos estamos llegando estamos llegando a recoger los elementos son dos de madera mediana que necesitamos ya hay una en el remolque y y hay otra ya fabricada que es recogerla y largarnos ahora chequeamos que ruta hacemos mira hemos llegado ahí está el tatra vamos de una vez a acoplar ese remolque para llevárnoslo y nos vamos a ir yo creo que nos vamos a ir por el otro lado Paco sigue vamos queda acoplado vamos a hacer un girito aquí Paco porque yo creo que nos vamos por el otro lado ahora chequeamos la ruta bien pero vamos a hacer un girito ahí al remolque poco a poco muy bien y tenemos los tablones mediana si vamos aquí al menú el viejo puente comenzamos el seguimiento y son tablones medianos 2 y hay que entregarlos ahí cual es la ruta que no quiero volver a cruzar aquel puente esta ruta podría ser llegamos por el otro lado yo creo que sí que nos vamos por este lado pero ya gire más o menos la misma distancia esta es buena también y para el Codia dale vámonos por aquí seguimos todo este camino todo esto bueno puedo girar de nuevo estoy más indeciso vámonos por aquí vámonos por aquí por este lado no he pasado por aquí hay una zona malita pero llegamos vamos cruzamos subimos esta zona por ahí es que está la Cristina ¿se acuerdan de la Cristina? por ahí cerca llegamos aquí y aquí hacemos un girito hacia la derecha y a ver si llegamos ahí al puente vamos a ver si llegamos con el Codia para allá ¿ustedes creen que llegamos? no lo sé me he echado combustible espérate vamos a quitarle ahí al Tatra vamos a quitarle ahí al Tadra para acostar para acostar el Tatra muy bien vamos llegando al barro llegando al barro vamos a ver Estamos empezando Y ya estamos enterrados Yo oí las malas decisiones Vamos pasando Irnos por la roca a ver si podemos pasar por aquí arribita Es consiguió, es consiguió Irnos por la roca a ver si podemos pasar por aquí Ay codia Ay codia que lo rompemos Este barro, la realidad es que el barro en esta fase Es complicado En los pasados Vamos por encima de la roca como ahorita Ya vamos para acá Estoy concentrado Paco agárrate que nos miramos Por ahí vamos Por ahí vamos Como con el codia Siempre que usted vea que se puede ir por el lado del barro Váyase por el lado No sea que el más macho Y se entierre ahí sin necesidad Vamos bien Vamos bien Esos sonidos de la carga y de los remolques Eso cuando el juego Cuando el juego salió Para allá Para allá para el 19 Para el 28 de abril del 2020 Esos sonidos no estaban Eso lo añadieron luego en la actualización De la carga, la roca A veces uno lleva Las vigas y eso Y se escucha la viga dando golpes Y eso, eso no estaba Cuando el juego salió al principio Próximamente tengo que hacer unos contratitos Para arreglar este puente No se si se mejora No se como es la cosa Pero hay que arreglarlo Ahí vamos en ruta Vamos por ahí evitando la zanja Lo llevo en H para que no haga cambio esta consiguiendo cerco Estamos en cifrento del próximo punto, 150 metros y ahí el cambio no quería entrar pasamos, de verdad que yo me metí y pensé que no íbamos a cruzar, pero pasamos no quiero dejar el camino, no? no quiero dejar el camino y vamos a esa zona que está malita tomando las debidas precauciones hemos cruzado llegar al puente a hacer la entrega esperemos que sí, que lleguemos al puente no quita el bloqueo, tampoco dañamos el diferencial, hicimos dañito vamos a chequear el mapa, es para allá pero por aquí yo creo que hay paso para el otro lado como lo vamos a chequear? vamos al modo foto yo creo que sí, que por ahí se puede pasar para lo que hemos cruzado, que pasemos por ahí es nada, así que vamos por aquí, para la derecha vamos a ver qué pasa puede ser que llegue el final de este video como puede ser que adelantemos algo un tramito chévere ahí adelantamos, adelantamos adelantamos se salvó, se salvó gente, se salvó estamos más cerca por lo menos se rompió el palo ese, ya iba a gritar y ahí iba a gritar, cuál es la necesidad del palo de imandra aquí en tenesí dale dale que llegamos jodia espérate que se me olvidó la miniatura se me olvidó la miniatura ahí está hemos llegado gente se ha conseguido, qué bonito qué bonito el viejo puente ah, genial muchas gracias ahora será mucho más fácil llegar tanto para el personal como para el resto de participantes 3.750 dólares y 320 estrellas muchas gracias y gracias por haber visto esto construimos el puente gente nos vemos en el próximo gracias por estar por ahí recuerda que te quiero frente el de Tati 87 suscríbete si no lo has hecho tienes tiempo me ayudas un montón gracias agrade gracias Gracias por ver el video.